Este fin de semana se dictaminó por el Consejo Nacional de Salud que Chiapas sigue en semáforo verde. Esta es una noticia alentadora, pero sobre todo también nos obliga a cuidarnos más, a no confiarnos. Estamos en verde, pero eso no significa que el virus de este COVID-19 se haya erradicado. Por favor, ahora más que nunca, cuídate más para que de esta forma protejas a todas y a todos tus seres más queridos. Cuidemos la Navidad usando el cubrebocas y tomando en cuenta todos los protocolos que nos han determinado las expertas y los expertos de la salud. Lavarnos las manos, tomar nuestra sana distancia, no tocarnos la cara y si no hay espacio, por favor, usa tu cubrebocas. Gobierno de Chiapas